yo se acaba el mundo y pichón y lo sabe a vender a vender titanes como si no hubiera un mañana estamos en las cataratas de niagara esperando el eclipse obviamente el fin del mundo como lo conocemos saludos dice que di que a ti te voy a decir pablo nada más ok y a ti salapastrosa me dio un anuncio a mí activa atrás para eso para lo que pagan que yo le dije tierno victor se acaba el mundo victor se acaba el mundo de pichón y lo sabe hay una tormenta de nieve mi brother yo que tú el cataclismo ese que se ve aquí está hacia afuera así te lo juro estamos esperando el eclipse ese hay como 50 millones de personas aquí y el cielo está da casi tanto miedo como la mirada de una mujer mexicana celosa cristo que venga que venga que caiga el meteorito ya estamos tarde está el apocalipsis tarde yo cochilita goku black hace rato no te veía bro bueno si te veía pero no tan no tan a menudo victor como hoy se nieva hoy se nieva si se nieva has vuelto has vuelto coxilita el inocente no he vuelto he vuelto aquí estoy cuéntame qué ha pasado pon el café amigo mío pon el café hola ariel que hubo ariel llegaron las armas por cierto hay otro sorteo pero lo voy a hacer en el vídeo todavía están llorando por ahí solo nube no por lo menos no fuiste como los tanganos que vengo para acá para las catalatas del niágara para nada porque eso no se puede ni mirar si voy a revisar hangares estoy directo en youtube por eso porque vengo a revisar hangares organizando yo voy a comentar unas cosas con ustedes lo que los reviso porque o sea yo le pedí ayuda a un amigo aquí no para montar la computadora gamer porque yo soy estúpido a mí tú me pones un teclado con luces y yo digo te la compro es gamer yo no sé mucho de yo con que tenga más de 8 ram soy feliz pero me dicen no hay factores que son más importantes entonces el enco me hizo una lista de compras que parece de la alcaeda yo no sé yo necesito que ustedes me ayuden después porque ya lo que falta es que ya lo terminaste de montarse y antes de prender la grita a la huacbar a tu pulmón no gracias víctor mis ojos van de más de 10 pesos trúbatelo en el pecho víctor venga revisión de hangar qué sabroso es dios si no es que cae un meteorito en medio del eclipse te reto que mire la luna te dono 10 pesos like 7 gracias yo no a mí te digo algo víctor a mí si tú quieres que haga algo estúpido no me ofrezcas dinero porque cuando me ofrecen dinero me siento como que me menosprecias mejor mejor úsame por pendejo tú me a que no lo mira el culo yo te digo si lo miro coño que me quede ciego pero no me lo pongas así que donan si aquí lo que ustedes donan yo lo regalo aquí lo que se donan es para ustedes espera espera pero no me pongan 70 y vamos uno a uno empezamos con el goku se imaginan un universo en el que dragon ball z sea así que el goku sea negro te ganarás ojos brancos sí 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 está bueno para hacer eso la hacer un vídeo hacer un vídeo viral diciendo que si miras el eclipse se te ponen los ojos violeta como el de twilight y se queda toda la generación zeta sin ojos bueno para lo que le falta vaya amigo q pues mira bro a ver que empiezo a decirte los drones hasta que no los subas papu no te van a funcionar mucho porque la primera destreza no te ayuda tanto ustedes entienden los conceptos el problema de ustedes es que no tienen armamento si yo fuera tú yo cambiaba este angler por el ravana porque el angler está aunque tiene buena distancia a ti lo que te falta es equipamiento pero tú tienes los pilotos bien los drones los está acomodando estás haciendo lo mejor que se puede con lo que tienes yo creo que a ti lo que te falta son recursos pa lo más difícil es subir claro y ahora con eso de que los están delfiando imagínate yo entiendo bro yo entiendo yo soy pobre dice mira la tam de allá venimos pues no nacimos en dinamarca honestamente no sé qué decirte porque todo está bien ubicado esto es cuestión de lo que sí yo te puedo decir es que le ponga este drone al escorpión y que le pongas el kestrel al lynx porque el lynx necesita el kestrel y el escorpión necesita el pulso electromagnético de whiteout para que tus víctimas no puedan salir corriendo de todas formas lo tienes a nivel 1 así que no te va a ayudar mucho si lo tuvieras maxeado pues quizás recibía el fix por tener el piloto pero al nivel que lo tiene no te está ayudando en nada solamente tienes el deathmark cámbialo y vamos a ver lo que se puede hacer ya mismo alcanzamos el mínimo ya prontito vamos a poder regalar ofertas de nuevo que fuiste a ver tu hangar y dice que no hay conexión vayan preparándose que eso es lo que viene lo sentimos los servidores están sáquenme el del asesinato jajajaja jajaja jajajaja jajajajaja ¿que hora el otro? ok, ok en serio el texto ahí di, bro Kid Meat suena como una convención furra Bienvenido a la convención Kid Meat para aquellos que tienen un gusto diferente por la vida hola Valentín oh empty keep em si ok ok yo Valentín Valentín esperando aquí el fin del mundo en las cataratas del Niágara bueno las cataratas cuando vaya cruzando el el disque eclipse absurdo pero así somos los seres humanos ¿no? ¿vienen a abrir el eclipse? no a grabarlo con el teléfono los eclipses no se pueden mirar estúpidos pero venden unas gafas yo no me arriesgo aquí estoy André este no es tu quien es el Kraken yo creo que el Kraken es el mejor titán que va a quedar pronto porque el hecho de que hayan puesto el luchador el Rook todos los equipos así en el cofre de mil bro ¿sabes lo que es eso? eso es un te lo voy a nerfear seguro tiene las escopetas quítale ese escotcher que no te conviene tienes demasiado de mucho whiteout banda no hagan esto no suban tantos drones de los mismos preparen uno o dos si tienes dinero pues prepárate lo que quieras pero como que Paco Malote búscame como Paco Malote ¿sí? ¿a qué te dedicas? yo vendo pollo ¿por qué te dicen Malote? estuviste en la cárcel no pero mi esposa me pega y los vecinos me llamaron la policía dos veces porque escuchan los gritos así que eso califica como criminal soy un fiasco ¿qué pasó Godzilla? ¿qué pasó Godzilla? ¿te quedaste bruto? eso no es nada si tuvieras otros drones te podría decir que cambiar pero los tienes así pues esto es una buena configuración las dikes están pegando salvaje ah viendo los hangar sí, sí esto está bien ve tienes el drone que te conviene porque el pulso electromagnético los paraliza para el Skyros te convendría ponerle un armadillo quizás el Seeker yo no le recomiendo que preparen tantos drones así corridos las armas están pegando bien sube las armas si quieres yo hago la revisión de hangar pero es que ustedes me la complican demasiado porque hay hangares que si tienen los pilotos mal o tienen los drones pero los tienen mal ubicados yo te puedo decir cambia esto quita aquello pero hay hangares como este que ya es un borra todo empieza de nuevo sube las que están pegando bien mi bro cuatro diques parten y quédate en el chat del barquero para ver si te podemos ayudar hola manolo no sé es que que recomendaciones yo te puedo dar si tú tienes un revolu así te sacaste el behemoth es un buen robot pero yo les digo algo esto esto está sospechoso bien sospechoso será que viene por ahí la versión ultimate y ustedes saben que ahora ese titán está que no muere el luchador en este momento es el titán más poderoso que hay saludos Luis Luis y eso no puede ser casualidad eso es un ahora para que todo el mundo los quiera vamos a preparar el ambiente para que todo el mundo los quiera manolo tú sabes algo de computadora necesito ayuda porque yo creo que en que me está ayudando me está haciendo montar una bomba me está trolleando Ares pero Ares tiene que darte consejo Ares tú lo que quieres lucirte no te hagas Ares cambia el Dagon y el Ocho Cochi este conducto inestable ahora le va a dar el poder a los pay to win de nerfear la mitad del hangar que tienes tú ahí a ver tienes otro no echenlo esta calamity no le sirve si tienes la glory ya tuviste como correr el mío pero las calamity esas a mí no me convencen en el liga de campeones tienes que gastar como 7 veces la munición solamente para empezar a hacer daño por cual lo cambiaría a ver bro nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a organizarnos para jugar partidas personalizadas y ya está banda hoy queremos jugar con todo T3 y ya y ese día los que lleguen jugamos y ya si todos los jugadores se unieran se podía bueno por lo menos el dagon aquí tiene las blight que pegan buenísimo y tiene valencia aunque no están muy altas pero están bastante bien pero yo estoy seguro que al curry le viene de rebalance aunque ya está ya el curry está en el fiau tienen las lemmy y las chifan y las tienes al mk2 yo creo que es más peligroso mil veces más peligroso el shenlow que el ocho cochi definitivamente el qué si te ganas el pathfinder por cualquiera de esos por el ocho cochi por el dragon pero yo yo aquí pondría al shenlow en el ocho cochi está bien débil bro ocho cochi está bien débil que hubo demons a ti que trángano y siempre traten de conseguir los pilotos que el money puede que te ayude en algunos casos como piloto para invertir tanto memoriam perdiendo la destreza principal el ares es bueno no te gusta el ares bro tú te llamas ares y no tienes un ares sácale jugo al shenlow que lo van a nerfiar pronto bro ponlo aquí ya el ocho cochi no aguanta nada y te lo demuestro si quieren el case 3 no te está ayudando en nada al ocho coche al menos que actives el apoyo orbital al case 3 lo cambiaron y tú lo tienes bajito de hecho tampoco te recomiendo que inviertas en el pascal porque yo creo que viene otro yo creo que le viene un cambio también si cambia el ocho cochi por el chenlo si tienes el chenlo de edición especial y lo tienes ya al mk2 chenlo es una bestia estas armas no le convienen un robot de teletransportación de asalto tú no tienes tiempo para que el lanzallama empiece a calentar o para que la calamity haga daño tú tienes que entrar y pap 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 rápido mejor por la sonica o la sonica va mejor bro el piloto no pues consiguelo en el cofre de 100 tú tiras dos o tres mil llaves en el cofre de 100 y te saca 50 pilotos de typhoon top pero pero te que te voy a cheque a ti si tú tienes mejor hangar que yo puerco hay que darle prioridad porque es el que paga las ofertas de los 3 2 play el si que en el curi bueno tiene sentido no mames manolo algún consejo si bájale voy manolo empieza a moverte para lo último y paga que tú tienes tú tienes recursos no manolo te voy a dar un consejo honestamente estas armas así de evento no las metas a mk3 papi no gastes dorito subiendo armas de evento a mk3 que lo que sube es un poquito nada más y eso en cuanto cambie el evento nerf y botaste los recursos no le metas tanto a las armas que son normales ya las que son así como las orcan pues adelante meterle porque te van a durar más pero las armas de evento no las subas mk3 bro aparte de eso no tengo nada que decirte tú entiendes el concepto entiendes los pilotos combina bien las armas las destrezas de piloto están perfectas ve buscándole reemplazo al ocho cochi y al y al dagon trata de conseguir data patch ultimate bro tú tienes recursos los primeros marcadores son súper fáciles y escríbeme si tú sabes que yo le contesto lo que son los que valentín tú también tú estás en el chat valentín valentín como yo nunca te consigo para hablarte los que pagan membresía los que ayudan en el clan a conseguir los que hacen sorteos como pablo que estuvo regalando en el chat de whatsapp estuvo regalando mil gemas esta semana todos ustedes que ayudan a la comunidad tenemos un chat aparte donde ustedes entran y me pueden preguntar a la hora que sea tienen prioridad porque no es porque me den beneficio porque como siempre aquí queda en evidencia que hasta lo que se genera yo hasta lo último que uso lo pongo aquí está mira en esto se gastó pero son los que ponen los recursos para las bendiciones de ustedes hay que darle prioridad hay que devolverle algo no dimon pero tú no usas la pastrosa tú lo que eres un bully maldito ya he tirado cinco youtubers ya miedo te tengo yo a ti víctor hugo qué dijo no lo vi qué dijo víctor hugo este es el tuyo salud mateo y ole sí mándale hay un chat el chat se llama bueno dice miembros del canal y ahí si ustedes quieren jugar si ustedes tienen dudas ustedes que pagan que ayudan que regalan cosas yo te tengo que responder aquí estoy qué quiere víctor qué hace víctor verás dime si es el tuyo deja el chiste what the fuck es este o no si te lo voy a revisar cuando me conteste el sangano este si este es el hangar del no pero si tú me escribes directo yo siempre te contesto pero este es el tuyo Godzilla que debo cambiar la aplicación es como mira si si es un alcohólico no pues tú le dices amigo pues vea este centro de ayuda vea esta terapia vea este lugar pero cuando es una persona así me dice oye me tomé una cerveza por primera vez en mi vida que hago con mi alcoholismo no la vuelvas a tocar ve con calma te voy a dar el consejo no te lo tomes con prisa disfruta cada etapa no busques meterte rápido que por eso fue que hicieron tan fácil subir las cosas mk2 y por eso te dan tantos puntos ahora por cada partida porque la idea es que tú subas a campeón una vez que llegas a que ve con calma prepara robot que sean t1 t2 t3 y estén pendientes a las actividades que vamos a estar haciendo para jugar en para jugar con robot versus insano y cosas así si ustedes si ustedes se organizaran yo lo hago todos los días si es posible conmigo no hay problema yo puedo hacer versus insano todos los días y ustedes pueden usar el canal pueden usar el chat pueden usar todo lo que quieran de las herramientas que tenemos el discord ustedes pueden entrar al discord a un canal de audio te toma tres segundos entras al canal de audio y automáticamente puedes hablar con todos los jugadores como si fuera color duty y pueden organizar partida a ver cherno que hubo yoto yoto tú sigue tú sigue que se me amontonan aquí si ustedes están empezando en el juego mi recomendación es que no tengan prisa por subir que eso lo único que va a hacer es ponerte una tonelada de presión encima mira para allá que abusador lo que me pregunta que me recomiendan no sea tan abusador esto está balanceado y esto bro the fuck dale a tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo que es esto bro bueno ay bro yo no sé cómo tú le haces te voy a dar un consejo va empieza a guardar muchas llaves muchas llaves muchas estás preparando un piloto solamente para poder usar las dos spears que tienes ahí las tres este robot y estas armas quedaron obsoletas por lo menos de momento la puedes ir poniendo en la gaveta tienes un buen titán las armas dobladoras no son muy buenas bro pero es que tampoco tengo alternativas yo que te digo que haga que la cambies porque por el destier por el cosac los drones están bien organizados dentro de lo que tienes no este drone no te está ayudando en nada este drone se activa cuando entras o sales de sigilo mi recomendación pa empieza a guardar todas las llaves que puedas todas las llaves todos los recursos todas las tabletas todo lo que pueda y cuando lleguen oportunidades como esta del 150 abre cofre porque necesitas equipo y mucho bro necesitas armas necesitas muchas armas está bien tranquilo manolo tan humilde manolo bro voy a jugar pero aquí estoy aquí estoy no me fui espérate yo 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 dame chequera yo toque si claro esa es la idea ellos lo que quieren es eso una vez que tú estás en liga campeón te siguen saliendo 75 y feo de esos con 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 lanzallamas y el coraje que te da eso es lo que los jugadores no entienden yo los veo discutiendo defendiendo creadores de contenido dejándose manipular dejándose llevar por las emociones yo joto what the fuck y eso es lo que ellos quieren debe llevar por las emociones mi bro pero tú estás cómodo tiene un sugar mommy el yo joto no suban estas armas son malísimas bueno mi pana primero vamos por allá las prismas quizás si tuvieras cuatro en un robot como el crisis o como el vegemon que le puedes poner módulos de daño para fortalecerlas pero una no te está ayudando las web pueden ser útiles pero también de cuatro en cuatro como para ponérselas un typhoon estas armas no están haciendo mucho daño el escorpión está perfecto tienes el piloto tienes el dron tienes las armas correctas lo tuyo es también cuestión de de recursos pero tienen los conceptos de los pilotos bien y el de los drones tiene el shenlo pero si tú estás cómodo bro estás comodísimo no tienen nada que decirte cambia esto quizás cambia el opión que ya ese robot ahí tienes un rabana consiguete meterle un par de sonica o meterle las bajaras las bajaras las copetas y tú eres free to play labro tío Pixonic te enseñó a a defraudar a la humanidad vieron que se puede papa hay que dejar la vida hay que dejar la vida en los comentarios en youtube pero se puede mira dice juan tejerina que cambies el opión por el escorpión es verdad buen consejo muy muy bien si ese escorpión ese opión ya lo que da es pena no te junte con ese que guío voy contigo para esperar darian youtube quítate ese youtube chico te van a joder la vida créeme dime que no darian dime que no empiezas una partida y te caen encima todo pero si tú tienes canal de youtube consejo va muy bien hacer lo que puedes con lo que tienes para mira siempre que un jugador entienda la importancia de tener los pilotos correctos la importancia de tener el drone correcto y las armas que te benefician al robot dependiendo de su habilidad lo demás es cuestión víctor hola tomar víctor no te había visto hace tiempo lo demás cae en cuenta solo mi pana va genial que te puedo decir trata de conseguir armas que sean un poquito más poderosa o si le vas a tener esta pues por lo menos sube será no ya va será por lo menos hasta el mk2 que no sale tan costoso ya va muy bien mi bro víctor hace tiempo que no te veía mi pana que bueno verte bueno venga 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 chico pero no viste que ahora los pusieron aquí en el mira hay cofre 10 están aquí los titanes mira en el cofre de mil hola alex que bota saludo alfredo ahora si pongan el id banda yo creo que viene una versión ultimate me imagino que del luchador a mi me está bien raro todo esto el luchador está desempeñándose más poderoso que ningún otro y ahora ponerlo en los cofres es como como el último apretón al limón no hay que tener cuidado por ahí yo les recomendaría que sigan guardando recursos traten de conseguir el equipamiento ultimate claro mi brother claro como no lo vas a tener si tú eres aquí el que más nos ayuda a beneficiar a la comunidad y conseguir cosas para los free to play por supuesto que tienen mi respaldo lo que vendería ese luchador si saben aprovecharlo porque fenric ultimate tenía que ser el robot ultimate más deseado en todo el juego y fue el más fácil para conseguir increíble bueno mi bro aquí yo te puedo decir que cambia ese dron tiene que subir los drones los drones a nivel uno ponle este drone al skyrox que te conviene más tener aunque sean unos pocos puntitos de defensa gracias a ti mi brother a mí me puede venir un youtuber con 100 mil seguidores te voy a mandar seguidores ayúdame a hacer trampas no que no tengo prisa pero gente buena si gente buena que yo sé que le gusta ayudar y Jordana dice yo tuviera un millón de pesos en el banco para estar subiendo drones que te pasa usted cree que todos vivimos en Dinamarca en el primer mundo está bien pues ponle por lo menos el armadillo más alto que tenga a este ponle este armadillo entonces al skyro porque es el va a sufrir cogiendo baliza ponle river a este que te puedo decir ves que ese es el problema que yo le puedo decir a una persona tú sabes lo que estás haciendo sabes cuáles son los pilotos para que tú tienes este piloto aquí estás usando armas sonicas aquí te voy a dar un consejo quita esto esto es un piloto que va dirigido para armas escopetas si estás usando sonica no tiene sentido que lo tengas puesto ahí criogenica pues no está tan mal no subas esto ya y el titán pero que te digo si te digo cambiar esto mira esto te crees que decimillonario como para tener mil piezas de memorio que la borraste víctor serás tú loco si si todos somos pobres pero como en corazón vayan vayan uniéndose al clan este de digo al chat este de los valqueros y no sé por eso yo no quería hacer la revisión de hangar hasta que no tuviéramos los fondos liberados de nuevo para poder porque miraste la luna está bien va va tres veces que hace el chiste pero va si está ciego ya no puede jugar robot para qué quieres hangar soy pobre pero antojado verdad pero mira yo otro yo otro no free to play tiene un hangar casi mejor que el mío jose te la doy cuando termine aquí ok primero bro quítale esa tona la tona no es para luchador créeme ni siquiera cuando estaban siendo tope de la meta no no iba esta tona y fútbol para Newton nada más cambia eso que tienes no sé pero cámbialo mira si tiene son pájaro también no tiene ninguna alfa mejor mejor le va a la no sé ponle cualquier otra alfa que tenga menos esa créeme que no te va vende todo ese robot quédense siempre con un robot la edición especial los demás no se pongan a trabajar en tanto robot mira esto un hangar para cada robot con todo eso que vende te llevan la mayoría de las cosas al mk2 por lo menos mira que mezcla bonita ay mi pana por donde empiezo contigo esto esto hay que desbaratarlo completo aprovecha esas dk son armas muy buenas este drone este drone en el keystone harpy está haciendo nada mi brother está haciendo absolutamente nada porque este drone solamente tiene un perímetro corto y si tú estás en el aire eso no te va a ayudar en nada cámbiaselo no prepares tres mira porque tienen tres drones pero yo no te vi a ti ahorita bro o este es otro que tiene tres drones de los mismos wtf que es esto este no es el mismo de ahorita tiene uno mira al 2 al 2 al 3 con eso hubiera subido cualquiera de los otros drones a un buen nivel hubieran maxiado ese mismo tuvieras uno maxiado en el escorpión si va bien porque tú te tienes que acercar pero en el harpy no tienes nada va está sin drone mi pana mejor utiliza este en el harpy y así cuando te den el primer golpe estando en el aire activa sigilo si te hacen mucho daño pues si tienes este piloto bueno este drone te conviene más cambia el opion por el imugi y ponle el drone el el drone que tienes en el crisis pónselo al imugi y cambia el opion el opion no sirve ya mi pana el opion prepárate uno prepárate un arden imugi o el links arden imugi o links no sé qué más decir que mi pana de verdad ahí hay trabajo pero para largo o victor y no lo viste la primera semana voy ahora contigo bro la primera semana así que estaba rompiendo la papu voy por lo no no lo ustedes tienen comunicación conmigo por whatsapp ustedes me pueden escribir todos los días y hacerme las preguntas bandas para mí o qué pasó que escribimos z d d h p q o maestro 3 con esto mi primera recomendación amigo mío no te prepares tanto robot de los mismos que terminas por aburrirte del juego uno o dos si es la edición especial mejor todavía no prepara de uno o dos y ya porque tienes aquí tanto robot que básicamente está jugando lo mismo no te matan un robot sacas otro que es igual y es lo mismo disfruta de la variedad tienes robots que son buenísimos el escorpión es súper entretenido el vejimon es poderoso el siren está pegando refuerte el scavenger shell el warrior typhoon que tiene su piloto ya estás empezando de nuevo porque está esto desorganizado pero tiene tienes los pilotos bien bien puestos o sea tú sabes lo que estás haciendo esta no es la primera vez que tú bregas con esto ya tú estás el maestro tú tienes que entender los conceptos del juego prepárese rabana que es un buen robot el skyros hacer esto es limitarte demasiado mi pana yo que tengo tanto robot siempre los utilizo diferente cuando voy a hacer los squad con ustedes pues trato de usar lo más poderoso que tengo pero me paso usándolo le metiste 20 dólares pues mira pa si quieres disfrutarte del juego de verdad no siga subiendo robots iguales aunque sean buenos disfruta de la variedad la oportunidad que te da por ejemplo el escorpión no que lo puedes atacar escondido troleártelo no sé cada uno tiene lo suyo sí sí es verdad dice ariel leandro si hay un si hay un rival con antisigilo te vas a la mitad del hangar bien duro y que es aburrido no sé te vas a aburrir bro pero esta no es la primera vez que tú juegas esto bueno es que ya estás el maestro ya te entiendes bastante el juego métete al chat de whatsapp bro y métete al chat de whatsapp que tenemos aquí hay algún administrador no hay nadie aquí que sea administrador en serio luft un administrador no está luft luft ven acá luft pásame el chat aquí luft te voy a dar powers porque así te puedo ayudar día a día bro si ustedes están empezando y se quieren fortalecer ustedes pueden preguntarse entre ustedes en los chats o me pueden escribir directamente a mí para cada cosa no luz pásalo luz te di power entiendo pero lo que pasa carlo que por ejemplo si tú te ganas un robot vamos a decir a el orochi no y tú buscas un tutorial de cómo preparar el orochi tú vas a ver que ese robot hace maravillas en la pista tú dices wow ese robot es bueno pero es que ese tutorial tiene ya siete años ya ese robot no funciona de la misma forma de hecho ahora están las cosas cambiando mensual pero ahí te van a pasar ahora el chat tú también este bro ayúdame tú también Jordani pásate el chat aquí ¿dónde está el salapastroso este? ¿dónde está tío píxonic? es importante que te unas a una comunidad porque así tú puedes preguntarles todo el tiempo oh ya ya luz está en eso ok hay más jugadores hay gente que sabe siempre hay uno o dos babosos que no saben lo que dicen y quieren hablar como si supieran pero ¿sabes diferenciar? ¿sabes diferenciar? ¿verdad? pues te voy a escribir para que guardes mi contacto directo si 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 haces una pregunta y no te convence la respuesta que te den porque es que esos chats se llenan ese chat está grandísimo ese chat en 10 minutos hay mil y pico de mensajes esta gente está hablando todo el tiempo jugando y retándose y peleando pero yo siempre entro, saludo, dejo mis comentarios, hablo un ratito guarda mi contacto y me puedes escribir cuando quieras en un servidor dices en en discord si tenemos discord también si te refieres a discord Tony este es tu hangar bro te lo juro que yo pensaba que tú tenías un hangar igual que el mío tú juegas bien, bro, entonces esas dobladoras, bro, eso no son armas para el Mender el Mender necesita armas que sean poderosas poderosas, sonica, escopeta, armas que si alguien llega donde ti si te sale un escorpión de frente lo puedas bajar de dos pasos, ¿me entiendes? si te viene corriendo porque a ti te van a querer eliminar el Mender Mender tiene que ser objetivo prioritario cuando tú ves un Mender, ese tiene que ser lo primero que tiene que hacer así que tú necesitas tener armas poderosas para eliminarlo rápido las dobladoras, tú no te preocupes el Mender no es para atacar, el Mender es un robot de apoyo de la Sónica, pues papi, guarda llave, guarda llave guarda llave todos los días, todos los días ahí está todos los días tú puedes recoger claro, claro, mira lo que dice Roger Loew literal, ve un Mender, voy por él claro, ¿cómo no va a ir a por él? si es el que está manteniendo con vida el equipo un verdadero piloto dice hay que acabar con el robot de apoyo primero tú tienes que tener armas poderosas pero guarda llave y ve sacando las Sónicas saben todo el tiempo a mí me salen Sónicas cada rato entonces vamos a tener, vamos, vamos a todos los días tú recoges 350 llaves solamente con los ads sin contar lo que puedes ganar jugando y cuando vienen estos días así como hay hoy voy a chequear de nuevo solamente quiero entrar, ve que hay 150% pues puedes conseguir cosas buenas todas esas armas las puedes conseguir aquí guarda llave cuando te salga adiós no están aquí hoy bueno, está pendiente de lo que ahora no hay armas aquí más que esta supongo que como el juego estaba un poquito fácil de entender pues decidieron complicarlo un poquito igual cuando estén las armas pues aprovecha porque casi nunca si pero tú puedes tú puedes conseguir tú puedes conseguir muchas cosas pues como armas lo que yo te estoy diciendo yo no te estoy diciendo que te compre que montes un robot ultimate bro te estoy diciendo que consigas armas en el mercado negro tú te puedes guardar fácil mil llaves en un día fácil ya pusieron el piloto de la invader a huevo no Tony no no papi no no hagas eso no hagas eso tienes que cogerlo con calma no he terminado contigo no he terminado contigo mira estas armas no son la mejor recomendación para él pero si te pueden ayudar te permiten usar el Mender a distancia sin sacrificar el poder porque son armas con distancia y con poder pero para Mender lo mejor es tenerle sonica escopeta o armas que maten rápido aunque tengan corta distancia que si alguien si te sale un Revenant te lo funda ok vamos a ver estos drones yo no te recomiendo que subas estos drones ya bro el DARTOKI es bueno para daño este dronecito es bueno también el LINX necesita el Kestrel LINX sin Kestrel no corre cambia la tona en esa la Full Core las tonas y la Full Core demasiado tiempo demasiado tiempo de recarga y este Titan si lo va muy bien así va bien ve daño daño velocidad ponle un par de durabilidad también mira aquí tienes aquí tienes medianas y ligeras aquí tienes sonica ponle esas sonicas al Mender aunque si ustedes no juegan en clans mira Mender es un robot de apoyo si tú vas a jugar solo para qué lo llevas para servirle para darle para darle reparación a los demás que seguramente ni siquiera te protegen cuando tú juegas con un clan por lo menos los jugadores te protegen pero los jugadores random poco le importa que te maten cuando tú estás jugando solo si no estás en clan lo que tú intentas hacer es acumular puntos y recibir la mayor cantidad de premios no recompensa oro y plata porque el Mender si tú no vas a jugar con un clan usa otro mejor llévate el escorpión cuando uno juega solo tiene que buscar acumular balizas y eliminaciones ok pues si no juegas en clan saca el Mender Mender es un robot cuando vamos todos a jugar es bueno que cada jugador tenga uno y así si la cosa se pone difícil pues uno lo saca cuando yo veo que lo eliminan a él pues yo saco el mío y le doy apoyo pero si tú estás jugando solo con jugadores random no lleves el Mender bueno mi pana como te explico el respeto no se regala se gana cuando las personas que están a tu alrededor si tú sientes que las personas que están a tu alrededor no te respetan es una de dos o tienes una inseguridad injustificada o tienes una inseguridad que sí se está reflejando y que tiene consecuencias donde a uno no lo quieren uno no se mete mi amigo si tu clan no juega contigo si tu clan no te respeta salte de ahí del que opicione y lo despedimos ya de rato eso es importante los módulos son súper importantes salapastroso donde andaba participando en cualquier torneo por ahí verdad mira este jose y katy eso fue la jeva verdad que te pongas y pongas ahí mi nombre que digas jose y katy que que todas esas perras sepan que eres mío mis amigos yo no tengo esa gente de amigos the fuck ah pues este es sagitario en serio están todos ustedes metidos en ese clan casco me dan mira este jose y katy meten al chat también es súper importante que estén comunicación que tengan comunicación yo no te puedo decir yo no te puedo decir aquí en una revisión de hangar yo no les puedo dar a ustedes más que algunos consejos sencillos rápidos que los ayuden a mejorar pero si tú te metes 20 cosas en la cabeza antes de aplicar la primera se te han olvidado las demás paso a paso yo no falo portugués pero gracias como se dice gracias 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 estás en el chat de whatsapp pues si no te preguntan si no te contestan o no te gusta la respuesta me escribes a mí directamente que yo encantado te respondo bueno quien se quiere aventar un versus y todos aquí en hangar x conmigo venga no están los pobres quien dijo yo a quien le doy lo suyo bueno tony yo te puedo conseguir un clan el problema es que yo los clanes entro y salgo de ellos porque yo no yo no tengo tiempo para para fijar con un clan y siempre que trato de tener de tener un clan que sea bien organizado termino arrepintiéndome porque después ninguno puede jugar ninguno quiere jugar y yo prefiero pegarle más prestarle más atención a ustedes que a un clan ve está cayendo una nevada me sorprende que todavía tenga señal yo aquí yo estoy yo entro a clanes y salgo de clanes y tengo uno por ahí con algunos como pablo algunos de los chicos como pablo y eso pero nada constante porque y además es que tienes que estar listo para tú meterte en un clan al menos que sean jugando partidas personalizadas entre nosotros como una actividad meterse a un clan si no estás listo es un error porque cuando ya tú ves lo que pasa cuando intentamos jugar en squad ya tú ves lo que pasa o sea terminan acabando con la mayoría de los jugadores en los primeros 5 minutos y entonces después ¿qué hacen? pues nada o sea los jugadores que sí tienen equipamiento para resistir el ataque para poder enfrentarse a jugadores campeones van a tener la carga de toda la partida y los jugadores que no tienen el equipo los van a eliminar los primeros 10 segundos o sea que al final ninguno va a disfrutar la partida ¿me sigue? ¿cómo detecto cuando se pega la cámara así el culo del hobot no se ve una mierda este robot tiene la habilidad más ¿qué te digo yo? inútil tiene cuatro armas pesadas pero tiene que esperar 20 minutos para cambiar de una a otra ¿qué te digo yo? 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 Ah, yo no conecté el ordenador Espérate, espérate Espérate, bro Mierda, se me apaga Pero, what the fuck ¿Cómo que no? Ah, shit Ah, mierda No Se acabó Ahora me arrebento el café encima también Dios, se jodió esto aquí Ah, shit Tenía una taza de café pinchada Que tengo la cama con el espaldar elevado El ordenador estaba desconectado Ahora me fui a levantar para conectarlo Y ahora arrame el café que se me olvidó que lo tenía en la falda No, hice un revolver aquí Banda, me van a tener que dar unos minutitos, sí Pero bueno Hicimos la revisión de hangar, ¿no? Ya mismito volvemos Si quieren jugar un rato Podemos volver al rato a jugar Podemos hacer unos torneitos por ahí Además, yo creo que hay directo también A la madre Mira para ahí el bache Que yo hice aquí Dios, aquí me van a cobrar el madre Mala mía, banda Se me arramó todo esto Se me quemaron las canicas Ya estaba frío Sin se me había olvidado que lo tenía ahí, chicos ¿Qué hubo, Machiro? Yo lo tenía pinchado Ahí estaba lo más cómodo Envuelto en mi sabanita Tranquilo Hasta que el maldito ordenador me dice Que se está quedando sin batería Me incliné a conectarlo Y... ¡Ave María se jugó! ¡Hija diablo! Aquí me van a botar Vale, venimos ahorita a jugar, ¿vale? ¡Sala patrosa! Ustedes son todos, son malos todos Ustedes no quieren a nadie